No metámonos en el partido, ganó Colo Colo 3 a 1, un primer tiempo donde sobre todo los 10 primeros minutos no estuvo bien defensivamente Colo Colo. Comete un error ahí pavés, lo aprovecha en realidad Tapia, increíble Ignacio Tapia, mete ese taco que genera la mano penal. Lo pierde Palacio, la pelota le pega en el palo y se va, y ahí por supuesto que el partido podría haber sido distinto. Bueno, Colo Colo empezó de a poco a acercarse, viene el penal torpe de Navarrete. La UC pudo reaccionar, llegó a empatar con un buen gol, pero en el segundo tiempo la UC vino abajo totalmente. Llega el 2 a 1 de Hill, una muy buena jugada de Zavala, Boussat Hill. Después viene el 3 a 1 con el increíble cabezazo solo, solo de Lucero. No metámonos en el partido, ganó Colo Colo 3 a 1, un primer tiempo donde sobre todo los 10 primeros minutos no estuvo bien defensivamente Colo Colo. Colo Colo comete un error ahí pavés, lo aprovecha en realidad.